¡Suscríbete! No tengo un puto duro ni para salir a fumar el aire en algún oscuro mar Estoy harto de que la vida me trate mal, de que la mala suerte me persiga Esperando que la vida me sonría de una puta vez Con mi vieja guitarra Estoy aquí en mi casa, con mi cuaderno y mi boli Escribiendo estrofas Para sacar una bonita canción para ti Y que te llegue al corazón a la escucharla Y cuando escriba canciones de amor, canciones a la libertad Canciones para ti Y cuando escriba canciones para la vida Las tocaré con mi vieja guitarra Y mi pastilla de hachís Mi vieja guitarra La única mujer que me quiere a ti La que nunca me abandona Mi vieja guitarra Con la que canto en mis canciones Mi vieja guitarra Mi vieja guitarra Con la que canto en mis canciones Y cuando escriba canciones de amor, canciones a la libertad Canciones para ti Canciones para ti Y cuando escriba canciones para nadie Las tocaré con mi vieja guitarra Las tocaré con mi vieja guitarra Mi vieja guitarra Mi vieja guitarra Y mi pastilla de hachís Mi vieja guitarra Con la que canto en mis canciones Mi vieja guitarra Mi vieja guitarra La única mujer que me quiere a ti La que nunca me abandona Mi vieja guitarra Con la que canto en mis canciones Mi vieja guitarra Con la que canto en mis canciones Mi vieja guitarra Con la que canto mis canciones Mi vieja guitarra Mi vieja guitarra Mi vieja guitarra Mi vieja guitarra Mi vieja guitarra